Mmm, algo se está cocinando. ¡Qué bien huele! Mejor sabrá. En breve, en Soria. Bar Restaurante Duero. En Clínica Veterinaria Bimascota somos profesionales en el mundo de las mascotas. Tenemos todos los servicios a tu alcance. Hay consultas, cirugía, radiografía, análisis y servicio especializado de urgencias las 24 horas del día. Y si quieres poner guapa a tu mascota, ven y te sorprenderás con un servicio de peluquería adaptado a las necesidades de cada animal. Porque hacemos lo que amamos y amamos lo que hacemos. Mi Mascota, tu clínica veterinaria de confianza. Coincidiendo con San Valentín, el Ayuntamiento de Soria ha lanzado una campaña municipal para promover el amor, pero el propio como base para construir relaciones sanas. Hacia uno mismo, hacia una misma, de la autoestima, del autocuidado, porque creemos que es la base para tener relaciones afectivas, sanas e igualitarias. A través de pegatinas en espejos de lugares públicos como el Ayuntamiento o los polideportivos, y también en bares participantes en la campaña, se recuerda que nadie te va a querer mejor que tú mismo. Los mitos del amor romántico que tanto hoy como todos los días del año nos intentan transmitir, pues son en muchos casos la base de relaciones desiguales y violentas. La campaña cuenta con 750 carteles distribuidos por toda la capital y, dada la importancia de su mensaje, no se limitará solo al 14 de febrero. El 14 de febrero es el día del amor, pero creemos que recordar esto de que hay que quererse y cuidarse y ser uno mismo, una misma, la persona más importante de tu vida, es para recordarnoslo todos los días. Pero lo quitaremos. Yo creo que una semana o así. Un mensaje de amor e igualdad que ya preside, entre otros lugares, la Plaza Mariano Granados.